Baby Boom de las famosas ha sido el claro protagonista, Tamara Gorro ha hecho pública la peor de las noticias, se separa de Ezequiel Garay, el matrimonio, tras más de una década juntos y dos hijos en común, han tomado la decisión de poner fin a su idílica historia de amor, la influencer ha querido dar todo tipo de explicaciones a su familia virtual, así ha apodado cariñosamente a su legión de seguidores y, con profunda pena y sin poder articular palabra, así se ha mostrado Tamara en el vídeo que nunca imaginó hacer, Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar, consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos, y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y determinar la vida juntos como siempre hemos querido, ha confesado Tamara Gorro destrozada por el cambio radical que va a dar su vida a partir de ahora. Tamara Gorro y Ezequiel Garay formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional pero esta vez no han podido superar los baches que se les han presentado por el camino, la extronista de mujeres y hombres y viceversa se ha querido adelantar a todos los rumores y ha asegurado nos vamos a separar que no a divorciar.